Corriendo por los caminos Estaba tan rica y linda, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Estaba tan rica y linda, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar La bola la celebraban en la selva del coyote La bola la celebraban en la selva del coyote Estaban los guafolotes, cantando perones y otros Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote A contarles el mitote Hoy se casó el Guitlacoche Con un burracha famosa, la bola la celebraban Allá por la rumorosa La bola la celebraban, allá por la rumorosa Y hay que bailar, compadre Aunque la bandera se unja caliente Los reyes Y vámonos pa' la selva Y estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Y estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galvado No dado, pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y les digo a sus compañeros Hoy se casó el Guitlacoche ¡Suscríbete al Guitlacoche! ¡Suscríbete al Guitlacoche! ¡Suscríbete al Guitlacoche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!